La gran mayoría de los cazadores La gran mayoría son simplemente constrictoras. No obstante, algunas son realmente peligrosas para el hombre. Anualmente se producen en el mundo miles de accidentes mortales. Se ha investigado mucho para conseguir cada antídoto y se ha descubierto que el veneno tenía en origen una función predigestiva. Casi el 75% de su composición son enzimas. Y tal es su potencia, que los efectos neurotóxico y hemotóxico pasaron a ser la función prioritaria. Las presas mueren por parada respiratoria. Gracias a los conocimientos adquiridos en estas investigaciones, los venenos de serpiente son hoy en día fuente de nuevos fármacos para el tratamiento de múltiples enfermedades. Cardiopatías, trombosis, hipertensión, Parkinson, poliomelitis, reumatismo, epilepsia, artritis, botulismo, leishmaniosis, cáncer. La verdad, no es justo que las serpientes nos den tanto asco.